Ministro, también cuando abordábamos estas medidas, porque básicamente hay dos, tres, cuatro máximos de mayor impacto, el tema de los combustibles fue la joya de la corona de estas medidas, para llamarlo de alguna forma. Y un poco desmenuzando la medida, explicaba que esto es un poco el gobierno diciendo hasta aquí llegué, no puedo más. El presidente hablaba de hasta 20 mil millones de pesos que costaría el sacrificio fiscal que se está haciendo en estos cuatro meses, porque él decía entre 115 y 85 se quedan a los precios que están ahora. O sea, ya, y luego se las valoren. A partir de ahora, digamos, si se mantiene el precio actual o aumenta, habrá un pequeño incremento el viernes. Pero si baja a 90, a 87 dólares, se mantendría el mismo precio, por un tema de ir ajustando los subsidios. Un poco, la traducción que yo daba está acertada, es lo correcto, es el enfoque. Mira, a ver, el problema aquí es, bueno, primero límite de financiamiento. El COVID nos costó casi 250 mil millones, 240 mil millones, el COVID, ¿no? Entonces, el límite un poco lo va a determinar las circunstancias. Por ahora, eso es lo que se ha previsto. Yo creo que es muy difícil aquí decir, esto es un esquema rígido, porque las circunstancias no están rígidas. En la medida que vayan cambiando las circunstancias, pues se irán variando las políticas. Esto es, digamos, el paquete con lo cual podemos enfrentar en este momento de 120 dólares el barril. Puede ser que suba las proyecciones al mercado futuro, es que siga subiendo. Bueno, eventualmente se tendrán que revisar esas medidas. Ahora, esto es un fenómeno mundial. Obviamente, el mundo tendrá que flexibilizarse. O sea, yo creo que estamos en una situación parecida a lo que, desde el punto de vista de crisis, lo que ocurrió con el COVID, donde hubo una flexibilización hacia poder refinanciar la situación. Entonces, creo que estamos en estas circunstancias. Esto no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, esto es el mundo entero que está siendo afectado, con la amenaza de que se agudice más, ¿no? Y entonces hay que ser flexible. Quedándonos en los combustibles, ministro, cuando se toma, se desglosa las partidas que se le aplican como impuestos o márgenes al precio de los combustibles, ese valor en que el gobierno va a asumir, ¿qué representa desde el punto de vista porcentual en cuanto a ese precio adicional que pudiera estarse viendo? No recuerdo ahora cuánto representa, pero te repito, hay que ser flexible, esto simplemente vamos a esperar a ver qué pasa. Si no es suficiente, bueno, habrá que hacer más esfuerzo. Se ha producido ya, me imagino que se habrá dado algún tipo de reunión entre el gabinete cercano al presidente de la República para hacer reorientaciones internas a partir de la nueva realidad. Es decir, si tengo que dejar de recibir como gobierno esta cantidad de dinero que el presidente está sacrificando, algunos programas habrán de ser redireccionados al interno del gobierno. Así es. Eso se ha hecho. Se ha hecho eso, o sea, se va, se deja de gastar en un sitio para gastar en otro sitio. Y la lógica también, ministro, va en el mismo orden de la planificación de metas que se habían establecido al inicio del gobierno, que se plantearon, tendrán sus efectos de revisarse ahora o en seis meses. O sea, se blinda, la idea es blindar la inversión de capital, blindar, o sea, todo el, porque toda esta inversión de capital tiene que ver con el agua, con necesidades básicas de la población, mejorar cierta infraestructura. Eso se va a blindar en la medida de lo posible, ¿no? O sea, esa es la línea, digamos. Por ahora eso está protegido y, de hecho, la inversión pública, el gasto de capital ha aumentado y se ha mantenido muy activo en las últimas semanas. Sinito, ¿han contemplado ustedes cómo asistir a los productores nacionales? Porque alguna de esas medidas lo... Bueno, en la medida en que tú puedas subsidiar la importación de insumos, de insumos como trigo, como maíz, como soya, tú estás apoyando al productor local, ¿no? Para evitar que transfiera al producto final el aumento de precios de estas materias primas. Pero eso es el caso de los pollos y esos reglones primos, los agrícolas. No, se está tratando de que, en la medida de lo posible, revisar los precios, las cadenas de distribución. O sea, todo lo que sea posible en este momento, a esta altura de la situación, se está tratando de hacer. Si es necesario más, se hará más. Bueno, ya se ha hecho con el fertilizante, por ejemplo, con lo de la urea. Ya se hizo con la urea, sí. Mire, ministro, el momento parecería que manda... Perdón, por ejemplo, el caso del Banco Agrícola. Le dieron una... Para el pago de capital. Para el pago de capital, no va a pagar capital, ¿no? O sea, que se está tratando de hacer todo lo posible ahora. Ese es bueno. Mire, todo parece indicar que la preocupación del país y la preocupación del gobierno expresada por el propio presidente de la República, parece que demandaría de un ambiente distinto al que hoy tenemos con la clase política. El retiro del diálogo para la posible reforma a la Constitución de la República, de tres partidos importantes, parece como que un poco eso ha agriado la relación de los partidos que no lucía así hace poco. Y el momento demanda de que el liderazgo nacional, tanto el partido oficial como la oposición, parecería que deberían juntarse para socializar estas cosas. Mira, el gobierno, el partido de gobierno, el partido oficial están abiertos en este momento. Depende de los otros que establezcan cuál es su prioridad. O sea, pero estamos abiertos. El gobierno y el partido están abiertos. Repito, depende de qué valore la oposición, qué valore como importante y qué valore como lo necesario para ellos. En ocasiones parecidas, el liderazgo se junta, no solamente la parte política, sino la representación empresarial, socializa con el gobierno el nivel de preocupación que estos efectos tienen. Ha habido contacto con los empresarios. Permanentemente. Permítanos darle una taza de café Santo Domingo. Nosotros aquí nos tomamos otra taza. Y en el caso de, aunque una parte bastante política, pero dentro de los argumentos esgrimidos por la oposición, por los partidos de oposición, para retirarse de la discusión de las reformas constitucionales, está el tema de que hay problemas actuales, carestía de la vida, y estos efectos que son los que hay que colocar sobre la mesa y obviar ese otro tema. Ninguno de esos problemas se ha dejado de lado. Al contrario, una de las características del gobierno y del presidente es enfrentar los problemas. Y lo hemos visto. O sea, cada vez que ha sido necesario, ahí se enfrenta y se asume. Esa es una responsabilidad de Estado. Y la prioridad es las condiciones de vida de la gente. En estos momentos, cuando estamos viviendo un proceso inflacionario único en el mundo, cuando la globalización ha convertido las crisis en algo totalmente sincrónico en todos los países, estamos dando respuestas en la medida en que podemos. Si se va profundizando la crisis, buscaremos más respuestas. A partir de su experiencia, tantos años incluso en el marco de la... Hoy está en el plano de gobierno, porque trabajó muchos años en el marco del multilateralismo. ¿Hay espacios actualmente, incluso con los cambios que ha habido en el mundo, para que surjan respuestas multilaterales que ayuden a economías más débiles a mitigar parte de los problemas que están surgiendo? Como consecuencia, primero pandemia, y apenas comenzamos a ver la luz al final del camino, ¿nos estalla entonces una crisis en Europa del este? Hay espacios, sí, indudablemente. Claro, hay que negociarlo, son lentos los mecanismos multilaterales, pero sí hay espacios. ¿Se están dando pasos en esa dirección? Sí, se están... hay convocatorias de reuniones internacionales para discutir, digamos, propuestas. ¿En qué espacios? Bueno, el mismo fondo acaba de sacar una publicación, el mismo Banco Mundial, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, han expresado una voluntad de ayudar, de apoyo. Claro, lo que pasa es que los volúmenes son tan grandes ahora que nunca lo habíamos visto, así volúmenes... O sea, nadie pensó que íbamos a gastar 250 mil millones de pesos y llevar en lo de COVID acumulado, ¿no? No... O sea, doscientos y tantos mil millones de pesos. O sea, eso era una cifra que si se lo decíamos, es un charlatán, pero esa es la realidad. Y hoy no... Hoy lo que estamos viviendo como inflación mundial, eso no lo habíamos visto, o sea, un fenómeno tan... que abarca no solamente a los países desarrollados, sino también a los países en desarrollo. Al margen de esto, ¿cómo van las tareas del ministerio? Lo que ustedes han estado haciendo... No, nosotros vamos... En nuestra normalidad, estamos trabajando bien completamente, o sea, en lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades, pero indudablemente este es un ambiente nuevo, ¿no? Que... O sea, nadie pensaba en esta guerra con Ucrania, ¿no? Ni que... Hace poco escuché que ya le... Creo que a Moldavia, no sé si a Moldavia, a Ucrania y a otro país, le planteaban ya darle como una especie de fast track con la Unión Europea. No sé si es cierto o no, pero eso sería echarle más leña al fuego en este momento. Lo digo. ¿Eh? En el caso, ministro, de esta situación, eh... Sabemos los efectos que tienen el incremento de las materias primas, de los commodities, pero hay otras medidas financieras, de limitación de espacio aéreo, eh... Este tipo de cosas, eh... ¿Estamos en camino de cuantificar cuál es el efecto en República Dominicana? No, es muy rápido todavía. O sea, apenas... Date cuenta que está como un día 13. Esto se ha ido como... como desenvolviendo muy rápido. No ha habido tiempo. Realmente, ha habido tiempo simplemente para pensar cómo poder apoyar a la población frente a esta situación. Eh... ¿Nos faltan hacer más cálculos? Sí, nos falta. Sobre todo porque uno no sabe cuánto tiempo puede durar esto, ¿no? ¿Me entiendes? O sea... Y además con la claridad de que en la medida que pasa el tiempo, la situación económica se deteriora más. Porque, bueno, ¿qué va a pasar con el petróleo y con el gas ruso? ¿Lo van a impedir que entran a... O sea, se va a cerrar la exportación... Imagínate tú que se cierra la exportación del gas y del petróleo ruso. Yo me refería básicamente al tema del turismo, por ejemplo. Bueno, el turismo nos afecta... Las exportaciones de productos, incluso agropecuarios, que estaban teniendo un incremento hacia Rusia, el tabaco, que se estaba importando el ron. O sea, es una afectación importante a la economía dominicana, independientemente de esos efectos colaterales, indirectos, con el precio de las commodities. Sí, te digo, honestamente, no ha habido tiempo. La prioridad ha sido pensar cómo enfrentar la situación, y eso lo vieron ustedes ya ayer en el discurso del presidente. En el viaje del presidente, que sale en un momento hacia Sudamérica, ¿hay en agenda, si usted sepa, algún tipo de acercamiento para, digamos, encontrar sustituciones a los negocios que se hacen aquí? No hay alguna propuesta de carácter comercial. ¿En qué áreas? Esperemos que se informe debidamente, porque no tiene sentido. O sea, hay que esperar. Esto pudiera estar generando, digo, la dinámica del gobierno, y pienso en ustedes como equipo de gobierno, a partir del regreso del presidente, pienso que esto genera una dinámica de encuentro permanente, evaluando situaciones. Así es. Eso debe ser lo que debe estar ocurriendo en Palacio. Así es. Si el presidente tiene, o sea, el presidente y el equipo de gobierno en general, enfrenta la situación, y buscamos salida. Y se fue. Con un criterio muy claro. Ese fue el mensaje de anoche, ¿verdad? Proteger a la gente. Ese es el mensaje. Y esa es la actitud. Y ese es el compromiso. Proteger las condiciones de vida de la gente. Lo más que podamos. En este momento, los precios, el aumento de precios, deteriora el nivel de vida de la gente. No es una causa local, es una causa internacional, pero tenemos que tomar las medidas necesarias para ayudar a que los precios se mitiguen. Una de esas medidas odiosas, en sentido general, ¿verdad? Porque hay que entenderla, que no sé el presidente ayer, el incremento del subsidio a los transportistas. ¿Qué hacer ahí para que eso no se desvíe, y ciertamente llegue al usuario, y no se quede en el camino parte de ese dinero? Bueno, eso es parte de las cosas que se van a hacer ahora, ¿no? Y que se están haciendo para garantizar que efectivamente la población se beneficie. Muchas veces se habló de dar tarjetas, una tarjeta para focalizar el subsidio en la persona. Sí, se está mejorando el sistema de focalización. O sea, nosotros llegamos y encontramos muchos problemas de focalización. Y con esto quiero decir, personas que deberían recibir lo que estaban excluidas, y personas que lo estaban recibiendo, pero que no lo necesitan. Entonces eso se está depurando poco a poco, se está depurando para garantizar de que la ayuda llegue a quien realmente la necesita. La evidencia empírica demuestra que si eso ocurre, la tasa de pobreza baja. Si eso llega directamente a donde debe llegar. A donde debe llegar. O sea, que el gobierno está a la pendiente de que así ocurra, porque la experiencia que hemos vivido siempre, eso por lo regular se debía. No, se está haciendo un gran esfuerzo. Se ha mejorado increíblemente todo el sistema del CIUBEN para garantizar que llegue a quien debe llegar. Es un proceso, tampoco, estas cosas no pueden ser rápidas, no pueden ser, para no cometer injusticias, hay que hacerlo lentamente, pero hay que hacerlo. Igual se ha hablado de la necesidad eventualmente de una focalización del subsidio de los combustibles. Es probable, o sea, todo lo que digamos, contribuye a mejorar la situación está... Lo que sí parece descartado, por lo menos en este periodo, ministro, es un intento de reforma tributaria nuevamente. Sí, desafortunadamente. En este momento no hay condición, menos ahora, en esta situación, no hay una condición para hablar de una reforma tributaria. es necesaria, lo hemos dicho muchísimas veces, pero no se puede ahora, o sea, sería una locura total. Ministro, gracias por su tiempo, gracias por la explicación. Interesante la reflexión que ha hecho para que el país comprenda un poco por dónde es que andamos, esto sumando al discurso del presidente de la República anoche. Gracias al ministro de Economía, con la explicación de su desarrollo, Miguel C. Arajas. Con ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana, de vuelta a partir de las cinco.